esto es lo que vamos a hacer hoy en este día poner unos pygmy pumps ahi vamos a poner los pygmy pumps de aquel lado hay que venir dos mule pumps, hay que venir dos pájaros hay mas o menos para que se den una idea como va a quedar todo ahorita cuando terminen es como quedo el trabajo hoy miren, unas palmitas ahi pygmy pumps, aqui tenemos unas mule pumps igual dos mule pumps aqui y de este lado pusimos 2 queen pumps, igual de aquel lado se hizo esto pusimos otras pygmy pumps, birds of paradise, birds of paradise, otra pygmy es como quedo todo es como quedo todo y 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